Tengo un video que es más o menos dramático de una cosa que pasa en Amazonas, una realidad y también un mito. Vamos a ver la realidad y los voy a sacar del mito. Vamos a ver unas imágenes de pirañas, de cosas que ocurren, no se enojen, no se preocupen. Tranquilos niños, los peces no se están comiendo el animal, le están dando besitos. Tranquilos en la casa, quiero que vean esto. Todos sobreviven. Se les pone una carnada justamente para ver el comportamiento de las pirañas. ¿Es un pollito? Es un pollo. No, pero es un pollo que está faenado, un pollo que está ya muerto. Hoy el pollo propio comeró. Entonces quiero que vean ustedes qué es lo que va a quedar del pollo y qué es lo que hacen verdaderamente las pirañas por su potencial de la dentadura. ¿Ya? ¿Ya? Entonces mucho se habla de que las pirañas son capaces en pocos minutos de matar a una persona. Matar es diferente, matar es diferente que morder y mordisquear cuando se está vivo. Es diferente, ya vamos a sacar eso. Sí, claro. Ya vamos a hablar de eso. Aquí, oh, lo que hicieron. Bueno, aquí está quedando la escoba por mientras ustedes ven esto. Me están sacando. Ya, pero qué apoyo de juezado, me voy a perdonar por el pensamiento. Genial. ¿Pueden hacer usted un cardumen de cuánto se compone así en promedio? Está vivo, no se preocupe. Está vivo el panico. Eso puede ser perfectamente en tres minutos. ¿Tres minutos dejaron el pollo así? No, pero siempre actúan igual. Y en cinco a diez minutos, sí. Generalmente actúan de esta manera, actúan en cardumen. ¿El cardumen de cuánto se compone así en promedio? Puede ser 200, 150. Ah, un montón. O sea, esto, muerde, corta, saca y saca. No hay nada más. No, dejan los huesos. Pero los dejan los huesos todos rodidos, todos marcados. Y ahora hay unos pescaditos que hacen los pedículos, tienen que hacer esto. ¿Son los mismos tipos de... No, no, no son los mismos, pero son aquellos que son los limpiadores. Los peces limpiadores. Los peces limpiadores han existido miles de años que se limpian entre ellos. Sí, claro. De hecho, las tortugas, los tiburones, la mantarraya y otros animales marinos. Como los pajaritos, los hipopotas y los cocodrilos que les pagan... Exacto, se ponen para que les limpien. Porque además le produce un placer. Claro. Por el roce. Son como mondadientes de la naturaleza. Exactamente. Son como el palito. Y por mientras ese que se está... Lo están limpiando, está observando que no vaya a venir un depredador a comerse a esos que le están limpiando. Es como el bollerista. Se produce una ayuda. ¿Ok? Se produce una ayuda.